Creo que ya estamos todos conectados, bueno, me llamo Gonzalo de Francisco, soy material y Technical Artists en Secret Six Madrid. Hoy vamos a dar una pequeña masterclass sobre materiales procedurales, sobre su uso en la industria, tanto industria cinematográfica como de videojuegos, que es un poco ventajas y desventajas de estos materiales, sería lo primero, y en segundo lugar vamos a crear un poquito un material con Substance Designer. Entonces, ¿qué es un material procedural? Un material procedural lo que nos ofrece, lo que nos permite crear es un elemento con infinitas posibilidades de variación. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo por ejemplo voy a crear una textura de ladrillo, un material de ladrillo, vaya, y quiero luego modificar la cantidad de ladrillos que aparecen, el tamaño de cada ladrillo, el color, etc. Si estoy trabajando con una fotogrametría, el gran problema que tengo, una fotogrametría con un elemento, una imagen creada por ejemplo desde Photoshop o lo que sea, el gran problema que tengo o desde ZBrush es la modificación de cada uno de esos elementos. Una fotogrametría a fin de cuentas se ve cercada un poco a la realidad, o sea, a la imagen que saquemos, a la cantidad de fotos que saquemos, pero de un elemento que existe, que no va a variar. No podemos coger y cambiar el color de ese elemento porque sí, si yo voy a hacer una foto de un mármol, ese mármol es el que hay, no existe otro que esté en ese momento mientras estoy haciendo esa fotografía, sino que tengo ese en concreto. A la hora de generarlo por ZBrush o lo que sea, por Photoshop nos ocurre un poco lo mismo, generamos un elemento que su modificación resulta tediosa y resulta lenta para poder cambiar posiblemente un ladrillo de lugar, yo tengo que volver a abrir el archivo, cambiar los ladrillos o modificar el ladrillo o reesculpirlo, volver a bequear los mapas normales, volver a retexturizar todo, etcétera. La ventaja que nos da un elemento procedural es que podemos cambiarlo con un solo clic. La mayor ventaja que tiene es esa, que igual el proceso puede parecer un poco más lento, generar un material de alta calidad puede llevarnos varios días. La gran ventaja que tenemos frente al resto de elementos es que una vez hemos creado ese material podemos tener infinitas posibilidades dentro de ese material, ya sea cambiando el color, ya sea cambiando el propio detalle, poder modificar el randex en tiempo real, que actúe bien, información de metalness, shapes, os voy a poner unos ejemplos ahora mismo, voy a compartir mi pantalla. Vale, bueno, tengo aquí abierto designer. Ejemplos para que entendáis un poco esto. Os voy a enseñar materiales generados todos desde el mismo material, ¿vale? O sea, es el mismo elemento procedural que genera variaciones distintas. Si el visor de fotos quiere... A ver, que le cuesta un poco aquí a nuestro amigo Windows. Ahí está. Vale, esto es un material de mármol, normal y corriente. Todo esto está hecho por Substance Designer. Vale, entonces existe un control sobre las propias betas del mármol, los colores, los segundos y terceros colores que tiene el mármol. Pero es que este mismo material me permite crear este otro, que ya está modificando las shapes. Y este mismo también me permite crear este otro, que directamente está modificando las shapes y los colores. Incluso la forma, el normal map, las manchas que tiene es distinto. Y este mismo también me permite crear este, ¿vale? Que también tiene información de metalness, que tiene otro tipo de shapes, que hay tres colores, etc. O sea, esta es la gran ventaja. Yo lo que genero no es un único material o cinco texturas y ya está. Lo que genero es un elemento que crea materiales procedurales, ¿vale? Es lo más interesante de este programa. Más ejemplos puedo enseñaros, pues, generación, por ejemplo, algo muy sencillo de elementos, por ejemplo, como la madera, ¿vale? Poder crearnos distintos tipos de maderas. Esto, lo mismo. Es un único material que genera, o sea, es un procedural que genera maderas, ¿vale? Que, pues, creé yo. Entonces, cambiamos a otro tipo totalmente distinto, con un radness que corresponde a este asset, que no se queda un radness plano, sino que va cambiando en función del tipo de material que vamos haciendo. Igual que aquí, creamos shapes distintas, shapes distintas de madera, marcas distintas, ¿vale? Igual que aquí, con otros desgastes, otro tipo de radness, y todo lo genera el mismo material procedural. ¿Vale? Es lo más interesante de esto. A nivel de cualquier tipo de generación de elementos procedurales dentro de la industria, no da igual que sea para cine, que sea para visualización arquitectónica o sea para videojuegos, esto lo que nos permite, en verdad, es generar un proceso que al principio puede parecer lento, porque tardamos poco en crear un material que nos genere todo este tipo de variaciones, pero si yo, por ejemplo, estoy trabajando A, cine, B, Archbiz o C, videojuegos, y quiero cambiar la recante, quien sea que esté por encima de mí y me dice queremos cambiar la madera por otro rollo, yo tengo un material que automáticamente genera eso. No tengo que andar buscando una fotogrametría o realizarla con un equipo que me va a llevar, ya supone que yo esté trabajando con un material específico, yo no solamente estoy con mi ordenador y ya está, y lo puedo cambiar rápidamente y se puede revisar rápidamente y se puede revisar con el cliente en el momento. Es muy importante eso. No sé, por ponerles algún otro ejemplo. Unas y un poco más chorras, pero bueno, colchas. Lo mismo, generador de colchas procedurales. No sé, materiales más sencillos como metales, por ejemplo. Metales de distintos tipos. Papel. Vale, variación de papel, cartón. Vale, todo esto está generado proceduralmente. Y como veis, el acabado funciona bastante bien, la verdad. El ejemplo que vamos a ver hoy va a ser una generación de ladrillos. Esto es un poco chic. Digo por ahí algo. El ejemplo que vamos a ver hoy va a ser un poco generación de ladrillos. Un material muy sencillito. Pero bueno, lo mismo. Como a través de un único material, yo puedo generar otra variación como esta. O esta. O esta otra. Todo está creado siempre desde el mismo material. Es un poco la ventaja que nos permite. O cosas como generar texturas de pelo. Vale, que nos permite crear este tipo de variaciones. Vale. Esto es un poco la idea de trabajar con designer. Bueno, ahora me he dejado aquí todo esto abierto. Voy a empezar a cerrar. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, muy fácil. Vamos a empezar a crear un proyecto desde cero. Vamos a ver un poco cómo trabajar con esos bricks. Una metodología de trabajo más o menos acorde a nivel profesional. Lo que vamos a hacer lo primero es empezar a crearnos un archivo nuevo con control N. Nos va a crear este NeoGraph. Simplemente vamos a trabajar en un PBR Metal Roughness. Trabajamos PBR, que significa Physical Abase of Rendering Material. Material, lo que va a hacer esto es generar un material con propiedades de render físicas reales. ¿Vale? O sea, las propiedades van a responder con lógica frente a la luz. ¿Vale? Y los elementos metálicos, en función de los valores que le estemos dando, van a responder correctamente. Y los elementos de rugosidad que le estemos dando también. Bien, vamos a llamarlo a este Graph Properties, o sea, a este Graph Name. Vamos a ponerle, por ejemplo, Brick01. ¿Vale? Vamos a dejar todo eso tal cual. Vamos a trabajar en una textura 2K. Tampoco vamos a... Luego, la ventaja de que sea procedural es que luego podemos actualizarlo a 4K, 8K, 16K, sin ningún problema. O sea, no pasa nada. Cualquier elemento creado desde Designer, si nosotros importamos imágenes, están reducidas a su calidad máxima. ¿Vale? Vamos a darle aquí que... Ok. Y nos aparece este elemento de aquí. ¿Vale? Este elemento de aquí va a ser nuestro Graph. Lo tenemos aquí. Este 3D View y este 2D View. Este 3D View que nos va a mostrar, bueno, pues en este cubo redondeado, la representación en tres dimensiones de nuestro material. ¿Vale? Es un cubo que simplemente nos va a mostrar esta misma cara. Esta misma textura aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Bueno, en todas las caras. Simplemente como si fuese un UV Mapping, un Box Mapping. ¿Vale? Si quiero desplazarme por este cubo, si no estáis familiarizados del todo con Designer, Zoom In, Zoom Out es simplemente con el botón central del ratón. ¿Vale? Es que lo hacía delante o es que lo hacía atrás. Si pincho con el botón izquierdo y mantengo pulsado, puedo rotar. ¿Vale? Con el botón derecho hago también Zoom In, Zoom Out. ¿Vale? Si quiero modificar la luz... Creo que está aquí saliendo controles de la reunión. A ver si está fuerte. Simplemente con Control Shift y clic derecho, vamos a poder rotar. ¿Vale? Sería como tener un DOM. Si habéis trabajado con Substance Painter, el fondo que tiene normalmente Substance, ¿vale? Pues la rotación sería igual. Lo único que en este caso siempre trabajamos sin fondo. ¿Vale? Podemos activarlo, pero bueno, yo suelo trabajar sin fondo. La respuesta es automática, ¿vale? Tenemos aquí Base Color, Normal, Roughness, Metallic, Amine Occlusion y Hate Map. Si me acerco, puedo ver todos estos elementos que se llaman Outputs, que nos permiten modificar esto en tiempo real. ¿Qué significa esto? Voy a mover un momento para esto de aquí. Si yo cambio aquí el color, la saturación. Voy a cambiar tiempo real la saturación de este elemento. Si cambio su Roughness, voy a poder ver, como veis, ese DOM, ese de ahí, es el mismo que aparece en Painter por defecto. Vale, todo es en tiempo real. Por lo tanto, resulta bastante fácil trabajar con ello. Bien, si por algún casual no estáis familiarizados con el PBR Metal Roughness, simplemente habla de metalinosidad y rugosidad. ¿Qué es la metalinosidad? Bueno, pues si un elemento es metálico o no. ¿Vale? Eso es muy sencillo. Si tengo un elemento de plástico, por ejemplo, estos cascos de aquí, estos cascos no tienen ningún tipo de información metálica, pero en cambio mis gafas, ¿vale? Toda esta zona, esta zona que es, o estas formas de aquí, ¿vale? Estos objetos de aquí que tienen partes metálicas, sí que van a tener esa información de metalinosidad. Ahora, a la hora de hablar del roughness, es la rugosidad, por lo tanto, a mayor rugosidad, menor brillo, ¿vale? Por lo tanto, si yo doy la información, entendemos que toda esta información se mueve de 0 a 1 o de 0 a 256, ¿vale? 255. Donde 0 va a ser rugosidad nula, por lo tanto, el elemento es totalmente liso, el elemento refleja cualquier objeto que tenga alrededor, por lo tanto, podemos ver si yo tengo el roughness en 0. El reflejo de ese dome, ¿vale? Si la rugosidad está en 255, el elemento es sumamente rugoso, la reflexión es imposible, ¿vale? Y por eso, además, incluso parece que tiene un poco de pérdida de color, este elemento. Ahora, fijaos cómo se cambia un poquito incluso la sensación de ese color que tiene por pérdida de la reflexión de elementos de alrededor. Con el Metallic actúa exactamente igual. 0 va a ser que el objeto no es directamente, no tiene ninguna información metálica. 1 es que sí. Metallic no suele tener escalas distintas de metalinosidad. Vamos a tener pequeños desgastes, pero normalmente el objeto o es metálico o no es metálico. No es metálico un 0,5%. O sea, no es metálico a un 68%. ¿Vale? Lo que sí que podemos tener es desgastes dentro de la metalinosidad. ¿Vale? Podemos tener pequeños escraches y desgastes que hagan que se pierda esa información. Si estamos hablando de un elemento cromado, por ejemplo, que tenga una pintura cromada, bueno, pues entonces sí que hablaríamos un poco, a lo mejor, de ese pequeño desgaste en ciertos puntos. Pero no hay objetos que sean ligeramente metálicos. O sea, una información de metalinosidad y luego una información de rugosidad aparte, ¿vale? Que va a dar más o menos sensación metálica. Si yo quiero crear, por ejemplo, un elemento que se parezca más al oro, ¿vale? Voy a tener este objeto aquí. ¿Vale? Puede tener mayor o menor valor de saturación, o lo que queramos. Puede tener mayor o menor valor de rugosidad. Lo que no va a tener es una pérdida de información metálica, ¿vale? Y ahora no va a tener esta información porque ya no es oro. ¿Vale? Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar a trabajar a hora de cero, ¿vale? Vamos a pasar un poco de todos estos elementos. Lo que vamos a hacer es eliminar todos, excepto los de la minoclusión. ¿Y esto por qué? Porque cuando se está representando la minoclusión, si la minoclusión lo tenemos en cero, en un material, ¿qué es lo que va a pasar? Que si su oclusión no existe, ¿vale? Si no hay ningún valor positivo dentro de la oclusión, lo que va a generar es solamente sombra oclusa. Por lo tanto, vamos a tener este problema. ¿Vale? Se va a ver totalmente negro. ¿Vale? Entonces, la oclusión siempre tenemos que tenerla en blanco, ¿vale? En 255. Vamos a eliminar el resto de elementos, que tampoco nos interesan. Se va a quedar por defecto así. Y ahora vamos a empezar a generar un asset, vale, bueno, una textura o un procedural para crear este ladrillo. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, va a ser, pues, ser barra espaciadora, ¿vale? Tenemos aquí un menú con generadores, una librería con generadores, noices y patterns que, bueno, nos puede servir. Yo, normalmente, y a general, no sé si utilizar mucho. Lo más fácil es simplemente barra espaciadora y empezar a buscar qué es lo que estamos queriendo crear. Por ejemplo, yo voy a buscar un gradient. Así que voy a buscar aquí palabra gradient y aquí tengo una serie de elementos. En mi caso, voy a utilizar un gradient linear 2, ¿vale? Este elemento de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es generar, simplemente, perdón. Lo que vamos a hacer ahora es generar un cambio dentro de este gradiente, ¿vale? Vamos a crear aquí un transformation 2D, ¿vale? Barra espaciadora, transform. Y ese transformation 2D, lo que vamos a decir aquí, en sus parámetros, es que se rote 90 grados, ¿vale? Voy a pulsar aquí y automáticamente se me rota 90 grados. Tengo la opción de hacerlo manualmente dentro de este, los de View. Tengo aquí y simplemente con Shift puedo ir cambiando de ángulo en 90 grados, ¿vale? Pero bueno, en 45 grados, mejor dicho. Pero bueno, también tenemos aquí este botón que lo hace automáticamente. Una vez tenemos estos dos elementos, lo que vamos a hacer es crearnos aquí un levels, ¿vale? Barra espaciadora, levels. Vamos a generar aquí uno y con Control-C, Control-V lo voy a duplicar y lo voy a correctar aquí abajo, ¿vale? Simplemente pincho y arrastro y conecto automáticamente. Si quiero soltar un conector, con pulsar Alt y hay que hacer un clic, ¿vale? Lo desconecto. Y si pulso Control, lo que puedo hacer es duplicar el conector, ¿vale? Con Shift podéis simplemente soltar el conector para moverlo a otro sitio. Bien, como veis, tenemos aquí ahora mismo dos niveles que afectan. Uno a este gradient y otro a este de aquí, ¿vale? Al final, este rotado es otro elemento distinto. Bueno, pues lo que vamos a generar ahora es un elemento muy sencillo, ¿vale? Un blend. Simplemente vamos a crear este blend aquí conectando estos dos elementos, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo blendearlo. Simplemente es como las capas, el modo de fusión de Photoshop, ¿vale? Entonces, vamos a venirnos aquí a este blending mode y vamos a decirle, por ejemplo, que trabaje en multiplicar, ¿vale? Y como veis, de repente ya este elemento ha cambiado bastante, ¿vale? Ya empieza a tener una forma un poco más cuadrada. Pero también una cosa que puede ser interesante que es pues que yo ahora tengo un manejador de niveles. Si os fijáis, yo puedo estar viendo este blend de aquí, el resultado de este blend en este 2 de View, pero si hago un único clic en este Levels, tengo aquí sus opciones. O sea, puedo estar modificando el elemento anterior, pero viendo el resultado final aquí, cosa que está bastante guay la verdad para poder trabajar. ¿Vale? Entonces, ahora fijaros, lo que vamos a hacer es simplemente aumentar un poquito la información del negro y disminuir, ¿vale? Traer hacia el final o hacia partes más oscuras la información de tonos medios. Con lo cual, lo que vamos a ir consiguiendo es ir afilando poco a poco todos estos elementos aquí. ¿Vale? Y en este caso vamos a hacer un poco lo mismo. Traemos un poquito la información de negro aquí y la de todos los medios hacia acá. ¿Vale? Fijaos como ahora empieza a tener más forma de cuadrado, ¿vale? Pero con los bordes ligeramente redondeados. ¿Vale? Yo puedo seguir modificando esto todo lo que me venga en gana. ¿Vale? ¿Veis? Una cosa así. Bien, ya tenemos este elemento aquí creado. Fijaos que se nos ha quedado un pequeño margen, ¿vale? No viene nada mal que se nos cree este margen que nos llegue justo hasta el final porque lo que queremos crear ahora mismo simplemente es la base de un ladrillo, ¿vale? La shape base. Ya tenemos este elemento aquí creado y ahora lo siguiente que vamos a hacer simplemente va a ser medirnos aquí y crear un elemento que se llama barra espaciadora primero, ¿vale? De acuerdo. Y un elemento que se llama tile sampler. Buscáis tile, espacio y aquí este tile sampler. Vale, y nos va a aparecer este elemento de aquí. Bien, y ahora con este tile sampler ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, muy fácil. Voy a conectar justo este output de aquí a este elemento que pone pattern input 1. ¿Vale? Como veis ahora mismo no ha hecho absolutamente nada porque no le estamos diciendo a este elemento que lea este pattern. Así que simplemente vamos a hacer doble clic aquí. Vamos a irnos aquí a sus parámetros, ¿vale? Los tenemos aquí abajo y lo primero que nos marca son el tamaño o la cantidad de repetición de tiles que va a haber en X y en Y. En este caso 16 por 16, ¿vale? Que serían las correspondientes a estas dos. Y lo que me interesa a mí es justo esto de aquí abajo donde pone pattern que me está diciendo que utiliza un cuadrado por defecto, ¿vale? Pero si yo clico en este desplegable justo encima me pone aquí este pattern input y yo voy a clicar aquí y automáticamente ya estoy cargando estos elementos que hemos creado. Tenemos ya nuestro pattern creado, ¿vale? Pero obviamente no estamos generando un elemento que tenga una cuadrícula exacta sino que queremos generar ladrillos para que van a ser más anchos que altos. Por lo tanto vamos a empezar a buscar a modificar en X y en Y esta repetición, ¿vale? Por ejemplo, podríamos decir que tenga 6 en X y 14 en Y, ¿vale? O incluso 16 en Y, ¿vale? Una cosa así. Incluso podemos aumentarlo un poquito más, a lo mejor podemos poner 18 y 8, ¿vale? O 18 y 7, por ejemplo. Bien, tenemos ya hecho esto pero tenemos un problema y es que el ancho, si os fijáis, ahora mismo queda bastante extraño, ¿no? Esto obviamente no se parece en nada a ningún tipo de pared. Así que lo que vamos a hacer simplemente es empezar a aumentar primero su escala general, ¿vale? Que tenemos aquí mismo. De tal manera que empezamos ya a crear algo que empiece a semejarse un poquito. ¿Cuál es el problema que tenemos con este muro ahora mismo? Con esta pared de ladrillos que estamos creando. Obviamente tenemos aquí un grosor mayor que aquí, ¿vale? Vamos a intentar que el grosor sea un poquito igual por ambos lados. Entonces lo que podemos hacer simplemente es aumentar el tamaño o disminuirlo en X o en Y. Podría reducirlo aquí simplemente y luego ir escalando poco a poco hasta que encaje, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, algo como así, ¿vale? Donde ya prácticamente todo funciona o si no puedo volver a dejar la escala como estaba y sobrepasar el número que tengo aquí marcado, Si os fijáis, por efecto me pone de 0 a 1 así yo pongo aquí 2 de repente ya me pone de 0 a 2 la mitad pues de 0 a 4 pues ya la voy a ir reduciendo poco a poco hasta encajarlo. 0, o sea, 1.01 ¿vale? Y ya me dejaría 1 punto, por ejemplo, 15 y ya tendría prácticamente nivelado. Ya tenemos este elemento por un lado. Lo siguiente que vamos a hacer ¿qué es? Vamos a dejar todos estos elementos que luego volveremos a ellos, ¿vale? Porque lo que nos interesa es primero trabajar un poquito este offset, ¿vale? Y este offset ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo primero, el offset responde al offset type que tenemos justo debajo, ¿vale? Por lo tanto, en función de la modificación que tengamos aquí vamos a generar un tipo de offset u otro. Por ejemplo, vamos a aumentar aquí este offset y automáticamente esta parte de ladrillos empieza a cambiar la sensación, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos muy redondeado y ahora vamos a generar un elemento aquí en medio para que no dé la sensación de que está todo tan redondeado, pero lo que me interesa simplemente es que tengamos un poco ya en cuenta estos elementos. fijaos como este offset si yo lo pongo en 0.5 lo que voy a tener directamente es que todos los ladrillos coinciden exactamente en el medio del siguiente. Bien, eso está bien, ¿vale? Pero si estamos generando un elemento más o menos realista no todos los ladrillos coinciden exactamente, ¿no? O sea, os fijaréis en que cualquier muro de ladrillos todos van a desplazarse un poco, incluso algunos a lo mejor puede que sea un poquito más largo, otros más pequeño. Por lo general todos los ladrillos van a ser del mismo tamaño, ¿vale? Pero podemos tener un poquito más de cemento o menos en ciertas zonas. Entonces, en lugar de utilizar este horizontal King Cooks vamos a buscar este global, ¿vale? En horizontal siempre pero global. Si os fijáis no ha cambiado absolutamente nada ahora mismo, ¿vale? Prácticamente no ha cambiado nada, pero ¿qué hace este global? Según yo lo voy moviendo va a ir arrastrando poco a poco cada uno de estos elementos. ¿Y qué voy a conseguir con esto? Que la sensación sea ligeramente más natural. Por ejemplo, si yo tiro unas rectas desde aquí fijaos como esta línea ya no encaja esta línea tampoco esta sí encaja esta no esta no esta no esta tampoco esta sí. Ahora mismo la colocación empieza a parecer un poco más natural, ¿vale? Que también es de lo que se trata esto de que nuestra colocación de que nuestros elementos que estamos generando parezcan reales, ¿vale? Bien, como decíamos antes todos estos elementos veis se quedan un poquito redondeados y queda un poco extraño así que lo que podemos hacer también en lugar de modificar todos los elementos es generar un levels aquí, ¿vale? Barra espaciadora levels y como ya tengo seleccionado este elemento me lo va a conectar automáticamente, ¿vale? ¿Qué es lo que permite esto? Pues yo hago aquí doble clic, puedo revisar el resultado final con la textura pero aquí en este levels lo que puedo hacer es empezar a trabajar la información de blanco de tal manera que lo que voy a dejar es simplemente los bordes con una ligera curvatura. ¿Y por qué estos bordes con esta ligera curvatura? Bueno, porque obviamente aunque todos estos elementos estén recién puestos, ¿vale? Los ladrillos tienen una serie de golpes, el palé que los lleva puede recibir también una serie de golpes, esa arcilla se puede ir desgastando, ¿vale? Y no vienen perfectamente sacados de un molde totalmente rectos y afilados, sino que van a tener una pequeña redondez, ¿vale? Y entonces con estos elementos, con este elemento de aquí, vamos a generar un poco ese efecto más redondeado, ¿vale? Veis como afilando un poco consigo que los bordes se queden un poquito más redondeados, ¿vale? Vamos a reducir un poquito la escala general porque ahora mismo están demasiado juntos, ¿vale? Y esto no soportaría tampoco mucho aguante de ese cemento que vamos a añadir también después. Por lo tanto, simplemente vamos a reducir un poquitín de nada esta escala, ¿vale? Que tenemos aquí el 1, vamos a dejarlo, por ejemplo, en 0, 0.985, ¿vale? Algo así, ¿veis? El espacio ahora cambia un poquito más. Si este espacio es demasiado grueso, podemos darle un poquito más de espacio. En i, ¿vale? Para que más o menos quede equilibrado. Fijaos como ahora ya funciona un poquito mejor. Ya tenemos esta base creada. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Bueno, vamos a empezar a generar un poco un headmap sobre estos elementos. ¿Por qué? Fijaos, voy a crearme aquí un elemento de color, ¿vale? Simplemente voy a pulsar el barro espaciadora y voy a escribir uniform, voy a buscar este asset de uniform color, ¿vale? Este elemento de uniform color. Voy a conectarlo aquí, y vamos a ponerle un color gris medio, ¿vale? Para que se vea aquí. Lo siguiente que voy a hacer es trabajar, buscar un poco este mapa de normales, básico, para ver un poco cómo funcionan estos ladrillos. Voy a pulsar el barro espaciadora seleccionando este tile sampler y voy a escribir aquí head, voy a buscar este head to normal world units. Voy a hacer aquí es clicar y automáticamente va a generarme estos elementos en un mapa de normales que pueda modificar la superficie, ¿vale? de su, el tamaño de su superficie, ¿vale? y la profundidad que tengan estos ladrillos, ¿vale? al conectarlo a esto al normal map automáticamente puedo empezar a ver aquí estos elementos, ¿vale? como veis con alt simplemente pincho y voy rotando y voy viendo un poco cómo va quedando. ¿Vale? Ahora mismo es un elemento totalmente plano, no se modifica en ningún momento, ¿vale? Todos los ladrillos son exactamente iguales, entonces vamos a empezar a generar modificaciones sobre estos elementos que hemos creado. Lo que vamos a hacer ahora simplemente va a ser utilizar bueno, varias cosas. En primer lugar tenemos que crear una rama para el color, ¿vale? para poder generar pequeñas modificaciones de color y por otro lado vamos a crear una rama que nos modifique la forma, ¿vale? para este normal map. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser generar un elemento que se llama flood fill, ¿vale? ¿Y este flood fill qué es lo que hace? Fijaos que me está pidiendo un elemento escala de grises, ¿vale? Y lo que extrae aquí es un elemento con este color naranjita que significa que va a ser un elemento en color, ¿vale? ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy creando elementos en escala de grises, elementos de un único canal de 8 bits, ¿vale? Como cualquier imagen, si yo pienso en la textura, una textura dentro de la información de colores luz es RGB. RGB significa que cada canal, ¿vale? Tiene tres canales, un canal es rojo, otro canal es verde y otro canal es azul. Cada canal se compone por una escala de un grisescale de 8 bits, ¿vale? Un elemento que va de 0 a 1 cuyo resultado en la fusión de tres canales de tres vectores va a generar una imagen, ¿no? Si yo busco por ejemplo algo como este normal map, este normal peso en el elemento RGB, que puedo empezar a filtrar por canales y cada canal va a tener una información distinta que va a variar desde el 0 al 255 o del 0 al 1 en cuanto a valor de escala de grises, ¿vale? En G ocurrió lo mismo y en B lo mismo. Al fusionarse esos tres elementos nos generan una textura RGB, una textura con información de colores luz, ¿vale? Que nos permite verlo en pantalla perfectamente. Por lo tanto, cuando yo conecto en este tipo de conectores un elemento de color no me va a permitir leerlo porque lo que está pidiendo es que la conexión que entre por aquí, Este input sea un elemento de escala de grises, ¿vale? Y lo que nos va a exportar es un elemento de RGB, ¿vale? O un vector 3. Vamos a conectar ahora aquí este flood field y vamos simplemente a ver qué pasa. Si os fijáis, automáticamente nos genera una lectura de posición, de world position de este elemento, ¿vale? Que tenemos aquí. Está generando simplemente un eje de coordenadas de X y de Y, ¿vale? Y la fusión de estos elementos. Lo que vamos a sacar de aquí simplemente buscando otra vez, pinchando en este flood field, en este flood field, buscando cualquier elemento que nos permita cambiarlo a otro, ¿vale? Va a ser este flood field to bounding box size, color, gradient, grayscale, position, random color, random grayscale, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si yo lo convierto en random grayscale. ¿Vale? Automáticamente me saca una máscara, ¿vale? La cual yo no puedo modificar en ningún tipo. ¿Vale? Me saca una máscara random que él decide y ya está. A mí no me interesa esto porque no puedo generar ningún tipo de variación. A mí lo que me interesa es venir aquí a este flood field y buscar este modo grayscale. ¿Vale? ¿Y por qué este modo grayscale? ¿Por qué no el otro random grayscale? Porque yo aquí puedo generarle un input a este grayscale. ¿Y qué hacemos con este input? Pues una cosa muy sencilla. Vamos simplemente a pulsar para la especiadora y a buscar aquí Gaussian y vamos a buscar este Gaussian noise. ¿Vale? ¿Por qué buscamos este Gaussian noise? Porque tenemos, nos ofrece una serie de variaciones de 0 a 1, de 0 a 2, 55 con una especie de ruido fractal blureado. ¿Vale? Que lo que nos permite simplemente es, o ruido gaussiano, lo que nos permite es tener distintas variaciones que van de negro a blanco, ¿vale? En píxeles próximos. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es que cuando leamos, cuando nuestro flood field to grayscale lea este mapa, automáticamente randomice en función de este mapa. ¿Qué significa? Que cuando yo pinche en este mapa y lo modifique, por ejemplo, le cambié el disorder, se va a modificar también ese grayscale. Por lo tanto, ya estoy controlando yo mismo ese grayscale y no estoy dejando que sea el propio programa el que lo controle. ¿Vale? Así que yo simplemente lo conecto aquí. Este es el resultado que tengo. ¿Vale? Pero si yo vengo, hago un clic aquí y empiezo a cambiar la escala, fijaos cómo va cambiando automáticamente en función de la escala de grayscale que yo tenga. ¿Vale? Ya tengo un elemento que me permite modificar sin ningún problema todos estos elementos. Ahora yo puedo manejarme sin problema aquí. Puedo estar modificando en tiempo real ¿Vale? En cualquier momento este, esta serie de máscaras que estamos creando. ¿Para qué nos permite esa máscara? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues una cosa muy sencilla por ejemplo podría ser generar aquí un blend ¿Vale? Para que veamos un poco cómo actúan. Y este blend lo vamos a poner en modo multiplicar. ¿Vale? Voy a conectarlo aquí. Fijaos que tenemos esto y ahora simplemente voy a reducir la escala. Bien, si yo ahora compruebo cómo se ven estos normal map obviamente son todos totalmente iguales. Pero si empiezo a aumentar un poquito estos elementos de aquí fijaos cómo van cambiando un poco. ¿Vale? Incluso si yo le pusiese aquí delante un levels y fuese contrastando un poquillo más podría incluso generar que unos se marquen más y otros se marquen menos. Esto también va a afectar tanto displays también occlusion etc. ¿Vale? En nuestro caso esto simplemente lo estoy utilizando como una pequeña máscara de color. Entonces no vamos a utilizarlo aquí dentro. ¿Vale? Aquí lo único que nos interesa es que este elemento por momento se lea desde aquí. ¿Vale? Y que todo el normal se lea exactamente igual. Pero como veis es bastante útil poder generar máscaras aparte. ¿Vale? Y yo este mismo elemento podría duplicarlo incluso ¿Vale? Y teniendo distintas variaciones de color y de máscaras. ¿Vale? Para no depender siempre de la misma sino tener distintos tipos de elementos. Una vez que hemos hecho esto lo siguiente que vamos a hacer va a ser generar un elemento que se llama Slope Blur Grayscale. ¿Vale? Simplemente buscamos Slope Slope y vamos a conectar este elemento a donde pone Grayscale. No a donde pone Slope sino a donde pone Grayscale. ¿Vale? Nos va a aparecer automáticamente esto aquí. Y lo que vamos a hacer es en primer lugar aumentar el sampleo a 32 al máximo. La intensidad la vamos a bajar al mínimo a cero y el modo en lugar de en Blur vamos a trabajarlo en modo mínimo. Lo único que va a hacer este Slope Blur va a ser generarnos variaciones en función de un input que pongamos una escala de Gipses que pongamos aquí ¿Vale? Que va a permitir que afecte solo a una información mayor de valores de cero ¿Vale? De valores de negro por así decirlo va en mínimo va a deformar solo o va a atacar solo a la información de blanco en máximo va a atacar solo a la información de negro y en Blur va a atacar tanto a la información de negro como de blanco ¿Vale? Es muy fácil vamos a verlo aquí en un momento barra espaciadora busco Gaussian Noise y voy a conectarlo aquí simplemente ¿Vale? Y vamos a ver un poco que ocurre voy a empezar a aumentar un poquito la intensidad y si os fijáis empieza a generar ya una serie de deformaciones dentro de estos ladrillos ¿Vale? Puedo reducir también obviamente este Gaussian Noise o aumentarlo ¿Vale? para ir modificando un poco la forma en la que está atacando ¿Vale? incluso reducir un poquito más ¿Vale? para que eso haya ligeras deformaciones dentro de estos ladrillos la idea también es ser un poquito sutiles ¿Vale? no intentar ser muy agresivos con este tipo de cambios también hay que tener en cuenta una cosa tenemos estas máscaras aquí arriba que lo que nos permite lo que nos va a permitir luego es simplemente decidir si queremos que toda esta deformación ataque por igual ¿Vale? o que vaya máscara de que solamente haya ciertas partes de esa de ese nuevo ataque que estamos creando de esa deformación que estamos creando que ataquen directamente la textura y otras que preserven la forma original una vez tenemos generado este elemento lo que vamos a hacer es generar otro Slope Blur simplemente voy a duplicar el mismo que ya tengo hecho Control-C Control-V en modo en el Grayscale voy a conectar este elemento de aquí y en este Slope vamos a buscar ahora un elemento nuevo que se llama Fractal Sunbase ¿Vale? Barra Espaciadora Fractal y la penúltima opción Gonzalo Sí Una pregunta si se podría entonces crear una copia de ello una para que ataque al blanco y otra para que ataque al negro y que vayan por separado Sí, pero ¿por qué buscamos eso? Pregunto o sea, quiero decir ¿por qué queremos que haya una distinta que ataque al negro y otra que ataque al blanco? Para que fueran más independientes Vale a ver el tema es que ahora mismo en este caso o sea, sí se podría hacer perfectamente podríamos duplicarlo y generar un Slope que ataque solo a uno y otro que ataque solo a otro pero en este caso lo que estamos buscando es formar una Shape ¿no? Entonces la Shape en concreto es un ladrillo ¿vale? o varios ladrillos pero lo que buscamos es que cada uno sea un poquito más individual ¿vale? o sea, este elemento de aquí tiene este golpe este golpe y este golpe y este golpe pero este tiene este más grande este empieza aquí que hace como un doble golpe aquí tiene otro aquí tiene otro etcétera bueno, o sea generamos deformaciones para que cada elemento parezca más individual y que no parezca que sea siempre el mismo que lo hemos duplicado si empezamos o sea, si yo modifico esto lo que tengo que tener en cuenta es que la parte interior es otra cosa ¿no? si son ladrillos lo que vamos a tener en esta parte negativa que va a ser el cemento que va a o la malogama que vaya a aguantar esos ladrillos por lo tanto atacar a esta zona que luego vamos a trabajar de otra manera en realidad en este caso en concreto podría ser podría retrasar más nuestro trabajo o podría ser una mayor periodilla de tiempo para nuestro trabajo sin que simplemente centrarnos en este caso a los ladrillos y luego B la parte del cemento no sé si me he explicado vale gracias Gonzalo nada vale una vez que hemos hecho esto vamos a empezar a cambiar un poquito estas roturas porque quedan bastante extrañas lo que vamos a hacer es buscar ese fractal soundbase que tenemos aquí vale vamos a conectarlo directamente bien como veis al conectarlo tógicamente nos genera una rotura bastante agresiva vamos a buscar a través de este fractal y duplicados de este slow blur y generando esas fracturas poco a poco lo primero que vamos a hacer es clicar en este fractal soundbase vale podemos estar viendo en tiempo real esto así que podemos hacer doble clic aquí y un clic en este fractal soundbase vale y aquí tengo este roughness opacity min level y max level lo primero que vamos a reducir es su robustidad vale esta roughness fijaos en cuanto que lo reducimos el ataque del ruido ya se ve bastante más limpio y bastante menos agresivo vale voy a aumentar un poquito el nivel mínimo fijaos como según lo voy aumentando va a empezar a atacar un poquillo más vale pero no de manera tan agresiva y ahora vamos a coger este max level y vamos a reducirlo un poco vale y veis como estamos creando un punto intermedio donde ahora ya este ataque es mucho más sutil si yo empiezo a jugar ahora con la rugosidad veis como el cambio es bastante significativo vale yo lo que estoy haciendo es simplemente generar pequeños golpes rotos vale dentro de estos ladrillos que son bastante comunes dentro de los propios ladrillos vale ser un elemento de arcilla que es fácil se puede romper fácilmente sobre tener muchas veces esos pequeños golpecillos vale no hace falta que lo llenemos entero vale ni que esté totalmente reventado pero sí que podemos ir incluyendo alguno de ellos como por ejemplo una cosa así una vez hemos esto creado lo que podemos hacer simplemente es coger este elemento de aquí y vamos a duplicarlo directamente vale control c control v y voy a hacer la misma jugada de antes simplemente voy a conectar este output aquí arriba en el grayscale y voy a duplicar este fractal sunbase control c control v y lo voy a conectar en este slope vale esto porque porque ahora este fractal sunbase va a tener una serie de elementos distintos vale va a tener a lo mejor pues un mayor nivel mínimo vale porque quiero que tenga un ataque un poquito más agresivo pero puedo modificar un poquito el roughness o incluso puedo aumentar la intensidad de este elemento de aquí veis que nos genera este tipo de deformaciones que nos pueden resultar bastante interesantes más adelante vale o sea a la hora de vendear este por ejemplo aquí puedo tener este objeto y aumentar un poquito su rugosidad y veis como las roturas van cambiando totalmente vale voy a trabajar una cosa como así más o menos algo así por ejemplo vale vamos a dejar una cosa como esto una vez tenemos hecho esto vamos a comprobar directamente cómo funciona esto frente al normal map voy a conectar directamente este elemento de aquí al normal vale simplemente he pinchado aquí en este output se me queda imantado y me lo llevo directamente a este eje y como veis automáticamente mi normal ahora sí que sí empieza a tener ya un montón de golpes y roturas vale pero estamos estrozando demasiado este ladrillo o sea los ladrillos en verdad tampoco los ponemos como si acabásemos de tirarlos contra una pared vale y estén todos rotos tenemos que tener un poquito de cuidado con esto ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a buscar un punto intermedio vale yo por ejemplo voy a buscar este elemento de aquí vale justo el anterior este slow blur anterior voy a clicar aquí y me lo voy a traer aquí fijaos como estos parecen ya un poquito más sutiles vale estos cambios no me termina de convencer del todo que tenga estos bordes vale me parece que funcionan bien dentro de estas shapes esas deformaciones pero creo que en algo tan limpio no funciona del todo bien así que ¿qué podemos hacer? muy sencillo voy a duplicarme simplemente este elemento vale he venido aquí a este slow blur del medio control c control v y en lugar de utilizar este elemento de aquí en el slope voy a utilizar el elemento base por lo tanto voy a empezar a buscar distintos cambios aquí ¿vale? ¿qué es lo que me permite esto? a ver vamos a poner aquí el slope perdón esto es el grayscale vale ¿qué es lo que me permite esto? tener el ladrillo totalmente plano pero con pequeñas roturas fijaos que diferencia si yo tengo este elemento de aquí en medio conectado voy a traer aquí en medio esto el monto que es ahora que me enseñan ahí mensajes en el chat y no puedo verlos no, tranquilo yo te paso los mensajes vale, perfecto fijaos la diferencia que hay entre este elemento de aquí que tenemos una serie de curvaturas ¿vale? que quedan bastante raras a este de aquí que el ladrillo se ve totalmente plano ¿vale? pero sí que tenemos esas imperfecciones vale, pues ahora tenemos que buscar un punto intermedio entre esto que teníamos aquí que era muy agresivo y esto que teníamos aquí ¿qué es lo que podemos hacer? muy fácil vamos a probar a blendear ambos elementos voy a coger voy a pulsar barra especiadora blend voy a pulsar aquí conecto este elemento aquí arriba y voy a ponerlo en modo multiplicar ¿vale? y nada lo tengo en modo multiplicar simplemente voy a ir reduciendo la intensidad fijaos que es lo que va pasando si lo tengo en cero vengo justo a este elemento de aquí ¿vale? según voy aumentando poco a poco las roturas van apareciendo pero de manera un poco más sutil ¿vale? ya no está todo totalmente roto que queda un poquito raro sino que voy creando poco a poco estas roturas ¿vale? y aparece un poquito más que hemos se han roto pequeños filamentos dentro de esa arcilla ¿vale? y no está totalmente reventado el ladrillo pero aún así todos mis ladrillos están rotos por completo entonces ¿qué es lo que me interesa a mí en este caso? lo que me interesa obviamente no es que tengamos simplemente nuestros ladrillos rotos sin más sino utilizar algo como una máscara de estas ¿vale? que podemos duplicar ¿vale? me puedo coger estos elementos control c control v y traérmelos justo aquí abajo ¿vale? todos nacen del mismo elemento por lo tanto me vengo aquí lo conecto y ahora lo que voy a hacer es simplemente contrastar la máscara ¿vale? ¿cómo contrasto la máscara? podría hacerlo con un level eso también me permite modificar aquí su luminancia y su luminancia en random fijaos como según voy a aumentar una luminancia llega un momento en que se queda todo blanco pero puedo reducirlo un poco aumentar este random y una vez tengo ya hecho esto pues ya le puedo hacer por último un pequeño levels ¿vale? para contrastar del todo y que haya partes totalmente en negro partes totalmente en blanco y partes en gris ¿qué va a hacer esto? que no todos los ladrillos estén totalmente rotos ¿vale? yo lo que tengo ahora mismo aquí es una variación de esta máscara fijaos como puedo ir haciendo que aparezca o desaparezca ¿vale? que vaya cambiando estos elementos según voy cambiando la escala de la máscara o el disorder pero además también puedo modificar aquí el nivel de contraste que quiero que tenga si quiero que se vean más elementos estará en blanco si quiero que se vean menos elementos tendrá que estar en negro ¿vale? de esta manera consigo que algunos ladrillos estén un poco más rotos que otros ¿vale? fijaos esto queda totalmente limpio otros un poquito más rotos ¿vale? voy consiguiendo un elemento un poquito más natural ¿vale? dentro de de esta máscara ¿vale? una vez tengo hecho esto lo siguiente que voy a hacer que me está chirriando desde hace un buen rato es cambiarme este roughness ¿vale? simplemente voy a usar aquí uniform color y en este caso en lugar de utilizar un color o sea un modo color voy a aquí voy a decirle que utilice un grayscale ¿vale? porque obviamente ya hemos visto antes que el roughness funciona a través de información de 0 a 2.55 entonces voy a trabajarlo aquí en este formato grayscale y voy a aumentarlo un poco ¿vale? simplemente para empezar a ver ya el ladrillo con un roughness un poquito más parecido al que debería tener ¿no? que no esté brillando todo el rato y que me da la sensación de que estoy viendo un azulejo roto bien teniendo ya hecho esto ¿vale? vamos a empezar a trabajar un poquito la microsuperficie que debería tener este ladrillo ¿vale? porque ahora mismo hemos trabajado a grandes rasgos la superficie pero nos faltaría empezar a trabajar un poquito esa microsuperficie que va a tener este elemento aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? muy fácil vamos a irnos aquí ¿vale? tenemos este elemento aquí creado y lo que vamos a hacer es crear un blend pulsando aquí a ver si no te caso ahí está y este blend lo vamos a poner en modo multiplicar también y lo siguiente que vamos a hacer que es duplicarnos uno de estos fractal sunbase que tenemos aquí arriba por ejemplo este mismo control c control v ¿vale? una vez me lo he duplicado ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? seleccionando este fractal sunbase aumentar su rugosidad ¿vale? fijaos que es lo que pasa cuando el roughness aumenta a dos ahora empieza a tener un pequeño ruido mayor bueno pues vamos a aumentar ahora su max level fijaos ahora este ruido que tenemos aquí y si aumentamos o disminuimos su min level vamos a aumentar o disminuir todavía más la intensidad de ese ruido ¿vale? y ahora con estos elementos que hemos creado voy a pinchar aquí y a traérmelo aquí ¿vale? esta multiplicar ahora mismo está siendo súper agresivo y fijaos como queda bastante extraño pero vamos a probar a trabajar algo como 0,05 ¿vale? ya en cuanto que lo bajamos un poquito empezamos a tener un cambio dentro de este ruido vamos a poner por ejemplo algo como 0,015 ¿vale? ya el cambio empieza a ser más útil fijaos como ahora mismo me alejo y prácticamente ya no me doy cuenta de esa misma superficie pero según me voy acercando poco a poco empieza a haber una pequeña rugosidad ¿vale? pero aún así es muy agresiva ahora mismo ¿vale? vamos a probar incluso a bajar un poquito este min level y este max level ¿vale? algo así fijaos como ahora mismo el ladrillo empieza a tener una pequeña microsuperficie ¿vale? rugosa empezamos a ver aquí pequeños granillos pero no es tan agresivo ¿por qué es una microsuperficie? pues algo muy sencillo porque yo de lejos prácticamente no me voy a dar cuenta de cómo es la superficie de este elemento pero en cuanto que yo me vaya acercando poco a poco de repente ya voy viendo una información y un detalle que antes era imperceptible para mí ¿vale? al igual que podemos verlo con petas de maderas etcétera que cuando estamos lejos no nos damos cuenta pero al acercarnos podemos ver cómo tiene una información de hendiduras distintas en cada uno ¿vale? eso es un poco sería el trabajo este de microsuperficie que estamos haciendo una vez tengo este elemento de aquí ya generado podemos por ejemplo modificar un poco la información de altura de todos estos elementos ¿vale? la información de altura obviamente afecta solamente al height pero en parte también afecta al normal map ¿vale? porque la representación del normal map no puede ser toda la misma no puede estar todo a la misma altura si estamos generando distintas alturas ¿vale? si queremos que se recree bien que se vea bien dentro de nuestro material necesitamos que el normal map también lea bien esa información de altura vamos a ver primero cómo generar eso muy sencillo vamos a volver a duplicarnos una máscara como la que hemos creado aquí ¿vale? o una de estas voy a traer aquí control V y simplemente voy a generarme aquí un blend ¿vale? igual que antes voy a trabajarlo en modo multiplicar ¿vale? y vamos a conectarlo aquí voy a darle un poquito más de iluminancia ¿vale? para aclarar un poco más estos elementos vamos a jugar un poco con este iluminance random y ahora vamos a ir jugando un poco a multiplicar ligeramente estos elementos ¿vale? lo que buscamos es que haya un poco de variación ¿vale? pero es solo un poco ¿vale? no queremos que la variación sea tremendamente bestia porque no metemos cuando estemos a parar de ladrillo obviamente no tenemos un ladrillo totalmente hundido y otro totalmente hacia afuera ¿vale? sino que son ligeros cambios de variación los que vamos a crear ¿vale? algo así por ejemplo fijaos como va cambiando un poco la variación y esto vamos a conectar este anterior aquí ¿vale? este va a ser nuestro elemento de displays y lo siguiente que vamos a hacer no va a ser conectarlo a este hate to normal sino vamos a decirle aquí a este hate to normal world units que utilice un elemento que se llama hate normal blender este elemento lo que me permite es que a mi mapa de normales original que tenemos aquí le podamos sumar un mapa de altura por ejemplo este que estamos creando aquí si yo pincho y lo conecto aquí lo que voy a hacer ¿vale? para que lo veamos un poquito mejor ¿vale? voy a desplazar un poco la luz lo que voy a hacer ahora es venirme a este hate normal blender que hemos creado y vamos a empezar a aumentar su intensidad ¿vale? fijaos que prácticamente no se ve modificada incluso en este caso intentaría no utilizar este de aquí que tiene la microesperficie sino utilizar este de aquí que está mucho más limpio ¿vale? ¿por qué? porque así no incrementa aún más ese microsurface ¿vale? yo lo que voy a conseguir desde aquí es simplemente que tenga un normal ligeramente más agresivo pero sobre todo lo que me interesa es que este normal se vea mucho más pues vamos a empezar a aumentar un poquito ese valor de multiplicar ¿vale? prácticamente no vamos a notar casi la diferencia ¿vale? aquí dentro si os fijáis por mucho incluso que contraste estos elementos el normal map sigue siendo prácticamente el mismo ¿vale? aquí en este caso se está viendo prácticamente igual pero cuando empecemos a trabajar también con nuestro hate map va a responder exactamente igual al hate map el normal map por lo tanto va a reforzar la información de hate map que estemos creando esto es yo este elemento de aquí lo conecto ahora aquí al hate y si quiero ver cómo se representa este hate map simplemente le voy a decir aquí en materials default definitions voy a buscar el elemento que estoy trabajando PBR metal roughness y si os fijáis aquí aparecen para la exoclusión pues le voy a decir que deselación ¿vale? activo esa deselación aumento el deselación factor por ejemplo a 7 o a 8 y aumento un poco la escala lo que empiezo a conseguir ahora es este efecto en estos ladrillos fijaos como aquí la escala si la fuerza mucho hay una ligera variación ¿vale? bueno pues yo a partir de aquí puedo empezar a regular afectando tanto al normal map como al hate map ¿vale? y veis como esta variación por ejemplo ya parece un poquito más natural ¿vale? incluso voy a reducir editar un poquito la escala para que lo veamos mejor solo hay un poquito de escala ¿vale? veis aquí se ve perfectamente pero hay ciertos ladrillos que sobresalen ligeramente ¿vale? a mí lo que no me interesa obviamente lo que no es lógico sería ver en la pared algo así ¿vale? ladrillos que salen totalmente que sobresalen por todas partes tiende a quedar un poco extraño que visualmente es más chulo sí pero es bastante raro que tengas ladrillos que se hunden mucho y que sobresalen mucho ¿vale? y esto se tiende a hacer en exceso ¿vale? el truco es ser un poquito más comedido ¿vale? con este tipo de efectos y con algo así que generamos una transición también bastante lógica pero 100% natural ¿vale? que podría ser una pared que nos podríamos encontrar perfectamente por la calle ¿vale? podemos incluso aumentarlo un pelín más pero sin sobrepasar ¿vale? veis como en general todos ladrillos se ven todos planos pero hay alguno que sobresale un poquito ¿vale? esa es la idea un poco una vez tenemos este elemento generado lo siguiente que vamos a crear va a ser su ambient occlusion ¿y para qué es lo que vamos a utilizar para su ambient occlusion? pues muy sencillo el propio hate map que hemos creado ¿vale? fijaos como en primer lugar este hate map me está creando este efecto cerrado ¿vale? y eso es debido a que también le estamos diciendo que trabaje toda esta información de rugosidad que tiene por aquí ¿vale? toda esta información de deformaciones que hemos aplicado en el normal les estamos diciendo que el hate map lo lea también ¿no? el hate map simplemente está generando un mapa de alturas ¿vale? donde 0 es el plano ¿vale? y 1 o 2.55 que sería ese blanco sería un incremento ¿vale? del desplazamiento de la geometría por lo tanto cualquier elemento entre 0 y 1 lo único que va a hacer es pequeñas escalas hacia abajo o hacia arriba por lo tanto nos puede crear este efecto un poco extraño en ciertos puntos ¿vale? si queremos dejarlo un pelín más limpio simplemente podemos aplicarle un pequeño blur algo tan sencillo como tener este elemento aquí y buscar HQ de blur high quality grayscale ¿vale? voy a seleccionarlo ahora mismo este blur tiene una intensidad muy fuerte por lo tanto nos borra prácticamente todo este hate map vamos a decirle que tenga una intensidad de 0.0 ¿vale? para empezar fijaos como en cuanto que empecemos a aumentar un poquito este blur ahí 0.33 o 0.25 todos los bordes quedan ligeramente suavizados ¿vale? si vemos que no nos está afectando del todo aquí podemos moverlo coloco este flood fill aquí y este blur lo traigo justo aquí delante para conectarlo ¿vale? dejarlo un poquito más limpio y conectarlo directamente a este hate ¿vale? fijaos como ahora todos los bordes aunque sigue ese efecto dentado justo en el final del todo ¿vale? por el stretching que está generando la textura el resto de bordes están un poquito más limpios ¿vale? ya no tiene ese cambio tan brusco sino que todo es bastante más limpio una vez hemos creado esto podemos trabajar desde aquí un ambient occlusion ¿vale? si yo escribo para especiadora AO la siguiente alcircuit voy a tener es este ambient occlusion HP AO que al conectarle este hate map me va a crear automáticamente este efecto aquí bien estamos aquí ahora mismo con esto generado y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar primero la profundidad de este ambient occlusion lo primero que le vamos a decir aquí es que utilice este use world units vamos a decirle que true vamos a aumentar un poco el surface size y vamos a decirle que el height scale en centímetros es menor es de 10 por ejemplo o incluso de 5 fijaos como ahora este ambient occlusion se ve ligeramente más limpio lo siguiente que vamos a hacer es trabajar este radius de aquí vamos a empezar a bajarlo un poquito ¿vale? como algo así por ejemplo ¿vale? conseguimos ya una transición un poquito más limpia creamos un poco de ambient occlusion en ciertos puntos pero de manera más sutil cuando conectamos este ambient occlusion directamente aquí donde pone ambient occlusion vamos a conseguir ya un pequeño sombreado ¿vale? vamos a reducir esta escala y vemos como ya este ambient occlusion está afectando aquí dentro ¿vale? bueno pues una vez tenemos este material con su amino occlusion lo siguiente que vamos a hacer que sea una de las últimas cosas que nos quedan el color ¿no? el color y el roughness vamos a empezar a trabajar algo con estas máscaras que hemos creado por aquí ¿vale? vamos a coger por ejemplo este mismo flood filter grayscale y lo que le vamos a decir es que vamos a aumentar su valor de iluminancia ¿vale? una cosa como esta más o menos una máscara ¿cómo funciona? bueno pues de manera muy sencilla los elementos que son blancos me permite verlos y los elementos que son negros no me permite verlos por lo tanto tenemos que empezar a plantearnos qué colores vamos a poder percibir y qué colores no vamos a poder percibir si yo simplemente utilizo esta máscara aquí le doy a blend ¿vale? voy a utilizarlo como máscara de opacidad ¿vale? lo que significa que el blanco los elementos más claros me van a permitir ver este foreground y los elementos más oscuros me van a permitir ver este background sigue ahora generando aquí dos uniform color este y este con una tonalidad parecida a la del ladrillo voy a bajarle aquí la saturación ¿vale? voy buscando un poco una tonalidad que me interese y ahora a este nuevo uniform color doble clic voy a pinchar aquí para copiar el mismo color y simplemente ir aumentando un poco estos elementos ¿vale? como veis automáticamente conseguimos ya un elemento con ligeras variaciones de color que si yo lo tuviese aquí conectado en el base color pincho y me lo llevo aquí automáticamente empiezo a tener ya este base color con ligeras variaciones ¿vale? tengo ahora mismo mi microsuperficie ¿vale? ese drama ahí actuando tengo ese amino occlusion ¿vale? más o menos ya va funcionando un poco mejor ¿qué es lo siguiente que debería hacer en este caso? bueno pues vamos a empezar simplemente a modificar un poco más estos colores ¿no? que es lo primero que vamos a hacer muy fácil vamos a generar otro flood fill ¿vale? este que teníamos aquí control c control v me lo voy a traer aquí voy a crearme aquí un nuevo blend y voy a cogerme este mismo este mismo color control c control v y lo voy a conectar aquí ¿vale? y ahora este color lo que vamos a hacer es generar una pequeña variación ¿vale? en su value y en su saturación y vamos a conectar este elemento aquí y a cambiar un poco el disorder ¿vale? modificando un poco su luminancia veis como vamos consiguiendo un poco ir modificando también estos colores igual este color ahora mismo necesita un tono ahí ligeramente más rojizo ¿vale? algo como esto bien ya tenemos unas pequeñas variaciones de color creadas ¿vale? por lo tanto vamos consiguiendo que estos ladrillos aunque sean el mismo no parezcan siempre el mismo si queremos unificarlo todo un poco podríamos simplemente dejarlo aquí y hacer un pequeño blend ¿vale? utilizando como máscara a lo mejor pues este elemento base de aquí o este slow de aquí por ejemplo ¿vale? fijaos que aquí es solamente blanco y negro bueno pues me lo traigo aquí en la opacidad y por ejemplo unifico con este color ¿vale? genero un único color de aquí y lo que vamos a hacer es simplemente trabajando la opacidad ¿vale? puedo ir aumentando un poco la opacidad del otro color y disminuyéndola voy a intentar conseguir una tonalidad muy parecida pero fijaos como al acercarme puedo ver pequeños cambios de tono en los ladrillos ¿vale? que es lo que me está interesando sobre todo aquí que haya ligeras variaciones dentro de estos ladrillos una vez he creado estas pequeñas variaciones vamos a modificar un paso más todavía estos elementos de aquí ¿vale? lo primero que vamos a empezar a crear es un poquito de ruido ¿vale? en estos ladrillos vamos a coger vamos a crear aquí otro blend y vamos a crear un elemento que se llama dirt 3 por ejemplo ¿vale? barra espaciadora dirt 3 ¿vale? que nos va a crear todos estos pequeños puntitos greusianos aquí vamos a aumentar por ejemplo la escala en 2 y vamos a cambiar un poco el disorder y ahora estos elementos simplemente voy a conectar esta misma máscara de aquí ¿vale? este mismo color de aquí y voy a probar por ejemplo ponerlo en añadir ¿vale? y disminuir un poquito la opacidad ¿vale? ¿qué es lo que pretendo con esto? empezar a crear pequeñas variaciones de color dentro del ladrillo ¿vale? si en modo añadir veo que es muy agresivo puedo ir trabajando a lo mejor en modo subtraer para que sean manchas un poco más oscuras ¿vale? pero sobre todo mi intención es que los ladrillos empiecen a tener pequeños cambios de color ¿vale? incluso lo que puedo seguir haciendo es seguir trabajando con estos flood fill to gray scale como este de aquí duplicarlo cambiarle un poco la escala cambiarle un poco el disorder y a este cambiarle un poco el luminance random ¿vale? algo por ejemplo así y multiplicarlo por este ¿vale? pongo aquí un blend en modo multiplicar ¿y qué consigo? pues que esta máscara ahora no sea uniforme en todas partes sino que haya en unos ladrillos más y en otros ladrillos menos ¿vale? si aumentase este blend de aquí al tope vemos como en unos ladrillos afecta más y en otros ladrillos afecta menos ¿vale? bueno pues yo lo que voy a ir haciendo es poco a poco ir modificando un poco el color de cada uno de estos elementos ¿vale? de esta manera lo que voy a ir consiguiendo también es darle un toque ligeramente más realista ¿vale? porque obviamente no es un color plano y ya está ¿vale? tenemos muchos elementos de color muchos cambios de color dentro de estos ladrillos ¿vale? y estos pases que estamos haciendo al final son muy importantes para conseguir que nuestro nuestro material sea lo más convincente posible para el público ¿vale? para nuestros clientes entonces una vez creo esto podemos por ejemplo duplicar este Dirt 3 o buscar otro distinto por ejemplo voy a utilizar en este caso este Dirt 2 de aquí vamos a aumentar un poco más la escala y el Disorder ¿vale? una cosa como esto y vamos a conectarlo aquí a la opacidad y en este caso vamos a probar a añadirle un nuevo Uniform Color ¿vale? en este caso este Uniform Color va a tender hacia tonos más grisáceos ¿vale? lo que vamos a empezar a conseguir son estos pequeños estos pequeños cambios de tonalidad dentro de este ladrillo ¿vale? ¿y qué conseguimos con esto también? pues algo muy sencillo vamos a buscar este mismo Dirt de aquí vamos a generar un Blend vamos a conectarlo en el Background ¿vale? en el Foreground vamos a conectar este Slow Blur aquí en medio el mismo que hemos conectado aquí atrás y voy a darle a multiplicar ¿por qué multiplicar? pues porque no quiero que afecte a estas zonas ¿veis? de aquí en medio donde viene el ladrillo ¿vale? solo va a afectar a las zonas del ladrillo y estas zonas intermedias no va a afectar y lo siguiente que hacemos simplemente es aquí en este Hate Normal Blender barra espaciadora y busco otro Hate Normal Blender conectando este Hate aquí ¿qué es lo que vamos a conseguir? pues que todos estos puntitos además de tener información de color al aumentar la intensidad tengan información del Normal Map ¿vale? vamos a poner una intensidad muy bajita de 0,3 ¿vale? algo como esto y fijaos como ahora va cambiando un poco el rollo incluso un poquito más bajo 0,15 por ejemplo ¿vale? si queremos modificar un poco el tamaño de este Dirt 2 porque es demasiado pequeño podemos simplemente cambiar estos elementos a la escala 2 o a escala 1 ¿vale? pero como veis vamos haciendo que vaya cambiando un poco todo este ataque ¿vale? este Hate Normal Blender si queremos reducirlo un poco más porque es muy agresivo no pasa nada del 0,85 por ejemplo ¿vale? fijaos que el Normal sea totalmente sutil ¿vale? es una micro superficie lo que estamos creando que han aparecido aquí el chat podemos simplemente cambiar todas estas tonalidades veis como aquí ahora mismo estos cambios de color se ven bastante agresivos podemos reducirlos un poquito aquí ¿vale? en este modo sustraer ahora vamos a intentar que las manchas no se noten demasiado ¿no? que no haya elementos demasiado reconocibles voy a seguir simplemente con el mismo misma metodología voy a crearme aquí otro blend ¿vale? voy a buscar otro tipo de Dirt distinto por ejemplo este Dirt 5 con este tipo de manchas lo que voy a hacer en este caso va a ser contrastarlas ¿vale? voy a crearme un nuevo Levels y este Levels lo que va a hacer es información de negro un poquito más intensa información de blanco y voy generando este contraste ¿no? algo un poquito más agresivo de tal manera que cuando lo conecte aquí en la opacidad si luego yo quiero por ejemplo utilizar otro nuevo Uniform Color aquí arriba y darle por ejemplo esta información de color ¿vale? voy creando ya aquí nuevas manchas este Dirt puedo aumentarlo en escala de manera que ya voy terminando un poco de generar esa pequeña variación dentro de estos ladrillos ¿vale? la ventaja de haber tenido de crear nuestros elementos por separado ¿cuál es? pues muy fácil que estamos generando también máscaras para luego crear ese pequeño roughness que tenemos que generar ahora mismo ¿cómo lo vamos a crear? muy sencillo yo tengo aquí este elemento ¿vale? que hemos creado que tenía este Fractal Sun Base ¿no? este Fractal Sun Base obviamente a la hora de generar nuestra micro superficie también va a afectar un poco a nuestros propios nuestros propios roughness entonces ¿qué es lo que vamos a crear ahora mismo? una máscara muy simple de este elemento de aquí o bueno vamos a trabajarlo en modo multiplicar como lo teníamos aquí ¿vale? podríamos simplemente duplicarnos este y este de aquí vamos a aumentar un poco esto eso es ¿vale? algo como esto ¿qué es lo que va a pasar aquí? pues lo voy a conectar ahora mismo al roughness y fijaos como ahora todo empieza a cambiar un poco ¿no? fijaos como ahora hay una rugosidad muy intensa fijaos como ahora mismo aquí noto un montón de cambios y como justo esta parte que se queda en negro se queda totalmente glossy debido a que no tiene ningún tipo de información de rugosidad bien vamos a reducir un poquito este multiply ¿vale? o podemos aumentarlo un poquillo así por ejemplo algo como esto lo siguiente que vamos a hacer va a ser trabajar con un levels ¿vale? y con este levels ¿qué vamos a hacer? reducir la información de negros un poco y reducir la información de blanco otro poco ¿vale? para que dé un poco más esa sensación de ese ladrillo cocido ¿vale? pero fijaos que ahora no es un roughness plano sino que cuando yo lo veo desde el lateral puedo ver esa pequeña microsurface y esta microsurface está coincidiendo porque es la misma que hace efecto aquí ¿vale? ¿qué más elementos puedo conseguir a través de esto? pues muy sencillo puedo empezar a blendear todos los tipos de Dirt que he ido conectando aquí arriba fijaos voy a conectar aquí este Dirt y lo voy a poner en modo substraer por lo tanto todas las manchas que hemos creado antes ahora se están viendo muchísimo ¿no? con muchísimo brillo si lo voy reduciendo un poco ¿vale? igual me ha pasado mucho pero voy aumentando la opacidad de este substraer voy haciendo que salgan un poquito más estas manchas algo así sutil ¿vale? que no sea tampoco muy agresivo ¿vale? no tiene que ser totalmente obvio que hay manchas lo siguiente que podemos hacer por ejemplo sería crearnos un blend nuevo con este Dirt de aquí que habíamos creado y este Dirt lo que vamos a hacer es conectarlo pero en este caso en modo añadir por lo tanto todas las zonas donde se vean afectadas este Dirt de aquí van a tener prácticamente un brillo nulo ¿no? entonces puedo ir aumentando ¿vale? como una cosa así fijaos como va cambiando ese brillo ¿vale? digamos que una cosa así por ejemplo lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger estos últimos que hemos creado otro blend de aquí voy a coger este de aquí lo voy a conectar y vamos a volver a ponerlo en modo substraer solo brillan estos elementos voy a reducirlo bastante ¿vale? vamos a hacer una cosa así pero en este caso no voy a dejar que todos brillen por igual voy a enmascarar este brillo ¿y cómo lo voy a hacer? pues muy fácil lo único que vamos a coger es crear aquí abajo un Gaussian Noise como hemos hecho antes barra espaciadora Gaussian Noise y lo voy a conectar a la opacidad por lo tanto ahora hay unos elementos que se pueden ver y a través de Gaussian Noise hay otros que no se pueden ver y vamos a dejar una cosa así más o menos ¿vale? entonces fijaos como ahora en esta microsuperficie ya tengo una ligera variación dentro de estos ladrillos ¿qué más cosas podríamos hacer? bueno pues a lo mejor añadir un pequeño mapa de suciedad ¿vale? antes de eso lo que vamos a hacer es definir un poquito más el ladrillo y para ello vamos a generar dos cosas una va a ser sacar de este Height Normal Blender su información en mapa de altura ¿vale? por lo tanto vamos a pulsar aquí barra espaciadora HQ y vamos a buscar este Normal to Height High Quality ¿vale? repito barra espaciadora HQ y buscamos este Normal to Height y vamos a conectar este Height Normal Blender de aquí al Normal to Height ¿vale? no es conectarlo entre medias es tenerlo apartado y conectarlo afuera ¿vale? y una vez tenemos hecho esto nos va a transformar automáticamente la información de Normal Map que teníamos en información de Height Map aquí en esos parámetros lo que vamos a trabajar primero es el relieve ¿vale? fijaos como vamos sacando ya este relieve ¿vale? y como nos va sacando una información de escala de grises este Height Intensity ¿qué va a hacer? bueno pues que lo hagamos un pelín más sutil o un pelín más agresivo ¿vale? luego con este Height Normalize podemos contrastar un poquito más el efecto y con este Quality en High podemos ya directamente cercar un poquito más el efecto ¿vale? ¿para qué me puede servir esto? para dos cosas muy sencillas una que afecte al propio al propio roughness y crear un desgaste en los bordes de nuestros elementos y dos que afecte al Base Color ¿vale? fijaos como si yo me creo aquí un Blend y lo pongo este elemento en modo overlay ¿vale? repito ¿qué es lo que pasa aquí? estoy utilizando un elemento de RGB de color por lo tanto no le puedo conectar un elemento grayscale ¿no? un elemento RGB tiene tres canales y un grayscale tiene solo un canal entonces lo que voy a hacer es transformar este Normal to Height con barra espaciadora en un gradient map para que se convierta de escala de grises a color si ahora me traigo esto aquí y lo conecto ahora empiezo a tener un pequeño desgaste en los bordes del ladrillo esto es demasiado cartoon igual entonces vamos a intentar reducir un poquito la intensidad de este desgaste ¿vale? para que no sea demasiado obvio ¿vale? simplemente vamos a darle una pequeña un pequeño cambio ¿vale? fijaos como lo que estamos haciendo al final es que no tenga absolutamente ningún tipo de información y empecemos a darle algo más de información ¿vale? pero ese desgaste tiene que ser sutil bien una vez hemos creado este elemento lo siguiente que vamos a hacer va a ser trabajar con este normal to hate en el propio en el propio razz ¿no? entonces podemos trabajar poniéndolo a lo mejor en modo overlay también ¿vale? un blend conectamos este elemento aquí y podemos ponerlo por ejemplo también en este modo overlay ¿vale? como la parte del fondo nos da un poquito igual que brille porque la vamos a cambiar a mí lo que me interesa es que me esté modificando un poco este razz ¿no? fijaos como los bordes se ven totalmente normal y aquí vamos desgastándolos un poco ¿vale? es un poco lo interesante estamos perfilando un poquito más todos estos bordes por último vamos a generar una pequeña variación ¿vale? con este flood fill que tenemos aquí simplemente vamos a crearnos de este flood fill ¿vale? un elemento que se llame flood fill to gradient ¿vale? vamos a conectar aquí arriba donde pone flood fill este elemento fijaos este gradiente que aparece y ahora vamos a duplicarnos este mismo Gaussian noise y vamos a conectarlo aquí vamos a modificar la variación del ángulo un poco y vamos a empezar a trabajar con este ángulo de la imagen del input que hemos puesto y el slow del input que hemos puesto el input deja ser este Gaussian noise ¿vale? por lo tanto voy a empezar a generar pequeñas deformaciones dentro de estos ladrillos ¿qué es lo que consigo con esto? pequeños cambios de ángulo que nos pueden parecer a lo mejor algo más interesantes a la hora de incluirlos dentro del hate map y dentro del normal map ¿vale? por ejemplo voy a conectar voy a coger estos dos elementos aquí los voy a traer aquí delante y vamos a poder a blendear esto con esto en modo multiplicar y obviamente no quiero que todos mis ladrillos se vean afectados ¿no? bueno pues me duplico esta máscara con la que hemos trabajado mil veces el mismo flood filter grayscale que hemos creado durante estas dos horas y vamos a conectarlo aquí voy a modificar obviamente el option noise voy a modificar este elemento de aquí ¿y qué es lo que estoy consiguiendo? que ciertos ladrillos sí que se vean un poquito hundidos si vemos que este corte se nos está creando ¿vale? lo que podemos hacer es duplicar este mismo blur aquí abajo ¿vale? este elemento está blureado este elemento no por lo tanto el corte es mucho más brusco podemos coger este mismo blur de aquí ¿vale? vamos a ver si aumentándolo un poquito más igual se me está quedando un pelín corto voy a intentar solucionarlo simplemente blandeándolo con este elemento de aquí ¿vale? voy a coger este mismo blend que tenemos aquí y voy a intentar unir este asset o esta parte y esta otra parte vamos a duplicar también este blur vamos a aplicar vamos a aplicar este blur que tenemos aquí abajo si me deja y vamos a contrastar un poquito con un levels ¿vale? simplemente he creado aquí hacia ahora levels los medios todos vale y parecería se va corrigiendo un poquito más la máscara vale quiero evitar que me aparezcan todo ese tipo de bordes igual tengo que bajar un poquito la intensidad de este blur vale ahí ya más o menos se está viendo bien vale una vez hemos hecho este elemento de aquí esta máscara podemos también trabajar con un nuevo levels vale y buscar a lo mejor puntos un poco más oscuros que nos permita hacer desaparecer en su gran mayoría se es lo vale solamente vamos a tener ciertas zonas donde se nos va a quedar este gradiente creado y en otras zonas no vale según yo voy aumentando un poco la información de negro voy consiguiendo que desaparezca en la gran mayoría de puntos en general voy a bajar bastante también la información de multiplicar no quiero que sea tan agresivo no quiero que se metan partes totalmente hacia adentro sino que quiero que haya pequeñas zonas vale una cosa así si ahora empiezo a ver cómo afecta esto al hate map vale me puedo ir aquí a este material default edit y al aumentar la escala lo que voy a empezar a ver son estos ladrillos hundirse un poco hacia adentro vale obviamente la escala aquí es muy agresiva yo voy a verlo así más o menos y lo que voy consiguiendo ya es que haya pequeñas zonas que se van hundiendo un poco más vale cada vez va quedando un poquito más lógico este material vale igualmente este mismo elemento de aquí puede que intentase que afectase un poco más al normal map vale simplemente por ciertas zonas que tenemos un poco más hundidas etcétera pero bueno esto por el momento parece que funciona bastante bien vale y tenemos aquí ya este mapa de rugosidad podemos crear pequeñas variaciones de color y pequeñas zonas de manchas vale simplemente utilizando grunge que nos ofrece el propio substance por ejemplo este de aquí vale voy a utilizar el mismo tono de color pero en modo multiplicar vale obviamente estas manchas son totalmente agresivas pero puedo reducir bastante la intensidad de estas manchas e ir consiguiendo que vaya habiendo pequeños cambios si yo genero una máscara que se nota demasiado como es este el caso vale que se ve que toda la mancha va en la misma dirección podemos crear pequeñas modificaciones dentro de estas manchas que estamos creando en estos grunge map de una manera muy sencilla utilizando un elemento como un directional warp vale barra espacio de hora directional y la segunda opción directional warp y con este elemento de aquí voy a conectar en este intensity input nuestro displays este elemento que teníamos aquí creado según yo empiece a aumentar la intensidad vale lo que voy a ir consiguiendo es que las manchas se vayan cambiando un poco de lugar incluso podéis ir rotando el ángulo vale y veis que aunque algunas parece que se siguen vale otras no quedan totalmente iguales vale podemos aumentar un poquito más la intensidad por ejemplo para la m50 vale e ir probando un poco cambios dentro de esos objetos vale una vez hemos creado estas pequeñas variaciones lo mismo vamos a bajar un poco la intensidad de este multiplicar incluso vamos ahora a utilizar esta misma máscara que hemos creado vale de grunge para nuestro propio rafnes vale para ello que vamos a hacer pues voy a hacer un pequeño blend aquí vamos a conectar aquí arriba este elemento en modo multiplicar fijaos como ahora las manchas que hemos creado se van a ver con un poquito más de gloss y como máscara que vamos a utilizar pues este mismo por ejemplo como máscara de opacidad y ahora simplemente voy bajando la información la información de opacidad aumento un poquito pero muy poco y fijaos como voy creando ya pequeñas variaciones puedo aumentar un poquito más a lo mejor la información de este color pero voy creando ya pequeñas variaciones dentro de este ladrillo vale voy a cambiar por ejemplo dentro de la escena voy a utilizar este rounded para verlo de otra manera como veis ahí poco a poco ya va teniendo estos cambios bien no nos va a dar tiempo a generar el cemento pero bueno por último que es lo que voy a crear pequeñas marcas pequeñas muescas dentro de nuestro propio ladrillo simplemente voy a irme aquí a este dirt que habíamos hecho antes por ejemplo voy a coger este dirt 3 este mismo un levels vale muy fácil voy a respetar ahora levels y voy a aumentarlo en blanco y en negro vale una cosa así una vez tengo este elemento creado que es lo siguiente que voy a hacer voy a venir aquí a donde pone normal map vale selecciono este conector del normal y hey normal blender en este caso lo que me interesa es hacer muescas que vayan hacia adentro no hacia afuera por lo tanto no me interesa que la información de estos círculos vayan en blanco sino me interesa justo lo contrario que se invierta y para que se invierta que es lo que vamos a hacer invert grayscale vale para la sugeridora invert invert grayscale y ya está lo conectamos aquí al height y ahora voy a empezar a aumentar la intensidad vale y vais viendo como van apareciendo estas muescas obviamente esto es muy agresivo vale aunque yo le baje esta intensidad es muy agresivo todo se ve totalmente afectado vale lo primero que voy a hacer es recortar todavía un poco más la información de negro pero aún así sigue teniendo muchísima información así que ¿qué podemos hacer por último? bueno pues estos elementos aquí estos levels podemos simplemente blendearlo por otro Gaussian noise como ya hemos visto antes con un poquito de escala vale y lo que vamos a hacer es darle a modo multiplicar vale fijaos que el resultado que tenemos aquí ahora es que las muescas no son todas exactamente iguales ¿no? por lo tanto yo me acerco y ya voy viendo distintos cambios en todos estos elementos estos elementos de aquí también me interesan para mi ambient occlusion obviamente ¿vale? porque también me interesa que a lo mejor se marquen un poco ¿qué es lo que puedo hacer? pues como ya hemos hecho antes ese hbao conectarlo aquí reducir su radio al mínimo al 0,1 use world units vamos a aumentar la superficie y vamos a decirle que el height es de 1 fijaos que fino queda ¿vale? y ahora donde tengo este amino occlusion que es este de aquí puedo coger y blendear con este otro y multiplicarlo ¿vale? que consigo pues que ahora estas muescas se vean un poquito mejor siguientes elementos que podríamos seguir añadiendo bueno pues a lo mejor pequeños leaks ¿vale? vamos a hacer unos leaks muy rápidamente vamos a coger este anisotropic noise que veis aquí ¿vale? si buscamos va a aparecer anisotropic noise lo único que voy a hacer aquí en este caso va a ser decirle que se rote ¿vale? tenemos aquí esto vamos a aumentar el amount en x un poco también y vamos a empezar a generar un desplazamiento ¿no? entonces vamos a trabajar con este directional warp que hemos visto antes y lo mismo que hacíamos aquí voy a coger este displays y me lo llevo aquí ¿vale? o podemos también si queréis en lugar de trabajar con un displays trabajar directamente con uno de estos flood fill to grayscale ¿vale? podemos duplicarnos uno cualquiera este mismo y control v me lo traigo aquí delante ¿vale? y lo conecto aquí lo que vamos a conseguir es que estos elementos ¿vale? no se vean totalmente de seguido fijaos sino que van a ir cortando entre sí ¿vale? no van a continuar sino que se van a ir cortando entre sí una vez hemos hecho esto lo siguiente que podríamos hacer por ejemplo ¿qué podría ser? bueno pues algo muy sencillo como crearnos otro flood fill to gradient como este ¿vale? es más duplicar este mismo y traernoslo aquí ¿vale? este gradiente ¿para qué lo vamos a utilizar? bueno esta vez yo no quiero hacer todos estos huecos que hemos hecho antes voy a dejar todo esto en cero a mí lo que me interesa esta vez es que el ángulo vaya hacia abajo por ejemplo ¿no? o hacia arriba ¿por qué? porque lo que voy a hacer es una máscara de leaks que van cayendo poco a poco ¿no? de pequeñas deposiciones de agua y de residuos que van a ir luego afectando un poco a los ladrillos entonces una vez tengo hecho esto ¿vale? puedo hacerle por ejemplo una ligera modificación de ángulo en algunos fijaos ¿vale? puedo modificar este ángulo a través de su input pero todos en general vienen siempre desde arriba ¿veis? el gradiente siempre viene desde arriba una vez tengo hecho esto voy a duplicar este mismo flood fill to grayscale ¿por qué? porque no quiero que todos tengan esos leaks ¿vale? para afectar a unos más que a otros ¿no? pues voy a coger esto de aquí control c control v vamos a multiplicar ¿vale? vamos a ponerle un blend y vamos a multiplicar estos elementos o en lugar de multiplicarlos vamos a sustraerlos ¿vale? y fijaos como ahora esta máscara que tenemos va a ser lo que nos está diciendo es que en unos va a afectar más que en otros ¿no? o que a otros y le cambiando un poquito este Ocean Noise ¿vale? este ajuste de iluminancia también ¿vale? una cosa así una vez tengo hecho esto ahora lo que puedo hacer simplemente es multiplicar una máscara por la otra fijaos como ahora empezamos a tener ya solo unos pequeños leaks en ciertas zonas y en otras no ¿qué conseguimos con todo esto que hemos hecho aquí? bueno pues un resultado un poquito más natural y más realista para esta máscara si yo ahora cojo por ejemplo y pongo aquí no sé un uniform color ¿vale? como este fijaos como empiezan a salir esos leaks puedo coger modificar un poco el color puedo incluso seguir modificando un poco más este Anisotropic Noise ¿vale? si yo tengo aquí este elemento aquí generado pero pues por ejemplo vamos a modificarle con este Anisotropic Blur Grayscale ¿vale? barra espaciadora simplemente Anisotropic Blur Grayscale y puedo ir modificando un poco su intensidad ¿vale? yo que sé pues algo en lugar tan limpio algo así que lende un poquito más ¿vale? esta misma máscara también puede afectar al Ravness que tenemos aquí puedo coger y decirle directamente a esta máscara que vaya en modo Substraer y que todos esos leaks se vean mucho más brillantes ¿vale? y luego ir reduciendo un poco su información y como veis rápidamente vamos consiguiendo que este muro vaya teniendo ya otra esencia ¿vale? ¿qué es? ¿cuál es la ventaja de esto? todo nace desde el mismo elemento procedural este de aquí ¿qué significa eso? que si yo ahora quiero que estos elementos cambien de tamaño ¿vale? por ejemplo quiero que los ladrillos ahora sean más grandes ¿vale? o el tile se reduzca más simplemente abarque a unos pocos ladrillos vamos a decirle aquí que por ejemplo 5 y 12 cambio automáticamente estos tiles ¿vale? y todos mis elementos se cambian automáticamente todas las máscaras se respetan perfectamente porque nacen del mismo elemento ¿vale? lo cual me permite estar generando modificaciones en tiempo real sin ningún problema ¿vale? incluso luego puedo venirme aquí también y modificar un poco los colores de mis ladrillos si no me interesan estos mismos colores pues poder cambiarlos un poco sin problema alguno ¿vale? vale más o menos bueno vamos a parar aquí para si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa que queráis hacer estos últimos 15 minutos ¿vale? pero bueno más o menos esto sería un poco por su modo como crear un elemento una sustancia en Sustard Designer no sé si tenéis alguna pregunta por ahí no sé si tenemos o si las preguntas me están filtrando o algo no no por el chat nada Gonzalo tienes una pregunta en el chat ¿cómo sé en cada momento qué poner? ¿a qué te refieres como 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 que como sé en cada momento qué poner? o sea ¿cómo qué nodo debo poner? básicamente experiencia y repetición o sea a base de trastear muchísimo o sea yo designer aprendí de manera autodidacta totalmente y a base de trastear muchísimo al final acabé sacando pues eso iba probando un poco qué hacía cada cosa me había mil tutoriales intentaba descubrir cada día qué hacía cada elemento os recomiendo bastante si podéis ir al canal de YouTube de designer vale si buscáis si buscáis un designer algorítmico tenéis un montón de bueno estos academy series y demás vale que a ver un montón aquí hay un montón de tutoriales gente ultra pro que os explica un montón de cosas para iniciaros vale lo que parece que sí que es verdad que hay un montón de información que en tutoriales ya se queda corto y es necesario que o sea hace un poco necesario que alguien te explique si no puedes invertir mucho tiempo en en este programa yo al final invertía muchísimas horas diarias y semanales en él y a base de trastear iba aprendiendo muchas cosas que luego más adelante me iba dando cuenta que en muchas ocasiones a lo mejor estaba un poco equivocado y podía ir mejorando vale pero tenéis hay un montón de información por lo menos para iniciarse dentro de este programa si queréis o sea para trabajar de manera más profesional con él y tener resultados como los que se pueden ver en algún ArtStation y más más profesionales igual es mucho tiempo y muchas veces es necesario que alguien te guíe un poco o te mentorice un poco vale cosas que podéis hacer con Designer por ejemplo yo que sé os voy a enseñar algún material mío bueno espérate que se me tiene aquí el proyecto vale ese tipo de cosas por ejemplo vale todo esto está generado en Substance Designer o sea de cero totalmente todo es procedural por lo tanto todo es modificable 100% sin ningún problema esto es simplemente de displays y ya está o sea el mismo display que habéis visto con el ladrillo sí efectivamente estos materiales se puede utilizar en Substance Alchemist también lo bueno es que Substance Alchemist Substance Designer y Painter trabajan entre los tres hacen un poco como unión entre los tres y se podemos utilizar perfectamente he visto que el igual es en el color se desaconseja utilizar nodos como gradient map no se desaconseja el único problema que tiene un gradient map es que a la hora de modificarlo es la idea de esto es que podamos cambiar luego cualquier color un gradient map no te permite de manera sencilla modificar los colores o sea si es simplemente una textura que no vais a modificar en absoluto vale que queréis dejarlo tal cual podéis utilizar un gradient map sin ningún problema y algo como como esto de aquí crearme aquí un gradient map vale tono oscuro y este tono más claro y ya tendría ese gradiente generado para crearme un material rápido esto es viene perfecto vale el único problema es si estamos planteando un material que luego queremos modificar de manera muy precisa todos los colores para eso necesitaríamos utilizar mejor un uniform color y enmascarar mucho más que un gradient map vale simplemente porque si empezamos a trabajar pequeños gradientes entre medias luego cuando intentemos modificarlos cuando intentemos parametrizarlos nos va a dar posiblemente más problemas que si simplemente trabajamos colores planos vale y no gradientes vale o sea esto nos da un resultado muy chulo y muy rápido y puede ser una base que nos funcione bastante bien pero si que es verdad que luego vamos a necesitar si queremos generar un elemento totalmente parametrizable y que se pueda modificar vamos a necesitar que todo esto cambie un poco vale y estos gradient no nos van a permitir tantos cambios vale entonces nos pueden generar ese tipo de problemas en caso de parametrizarlos que también es un poco la idea a la hora de generar ese tipo de materiales vaya pero si no si no queremos hacer eso podemos utilizar perfectamente un gradient map vale puedo colocar esto aquí y enchufarlo aquí directamente vale y ya tengo ahí un pequeño color generado vale con acumulaciones a través del gradiente etc esto me puede servir como base pero luego puedo seguir añadiendo distintos elementos en mi caso en este caso que es lo que hemos hecho utilizar colores sueltos directamente para poder cambiar sin ningún problema cualquier tipo de detalle vale si yo quiero modificar este color de aquí venirme directamente y cambiar la saturación vale o cambiar el value de estos estas marcas en ningún momento sin que afecte a ningún otro elemento vale y bueno eso básicamente pues yo sé cosas que podéis hacer un poco en designer pues esto podéis generar este tipo de ases también un poco como todo esto es lo mismo son nodos en todo momento no hay nada modelado este tipo de cosas también todas las marcas de ruedas etc o sea todo esto ha generado a través de designer es todo 100% procedural para poder modificarlo o sea bueno tampoco es una pasada pero bueno eso podéis generar cualquier tipo de de elemento vale y bueno básicamente esto es Substance Designer no sé si tenéis alguna otra pregunta por ahí no sé no sé no no es no no ¿Tenemos alguna otra duda o algo? Bueno, si queréis ya podemos... Para tratar distintos niveles de detalle A ver, yo normalmente lo que hago es voy de grande a pequeño O sea, lo que hemos ido haciendo aquí, el resumido, ¿vale? A ver, un momento, a ver si puedo mostraros un material así un poco más complejo Dame un segundo A ver, un segundo Vale, voy a abrir, por ejemplo, uno de estos que os estaba enseñando hace un momento. Por ejemplo, este de Briggs. Vale, para que veáis un poco el contraste con lo que me está haciendo. Vale, esto sería un poco un material más a nivel complejo. Vale, como veis, bueno, mismo tratamiento que hemos estado haciendo aquí, ¿vale? Y generos cambios de color, pero bueno, yo trabajo aquí distintas generaciones de generadores de shapes, ¿vale? Voy haciendo las roturas y la microsuperficie, ¿vale? Me las voy ordenando todas por aquí. Si quiero una superficie limpia, me genero aquí puntos de descanso donde yo luego voy a poder cambiar todo eso. Todos los colores, ¿vale? Yo en este caso, por ejemplo, tengo este Gradient Map como base, ¿vale? Es súper sencillo. Un modificador de HSL. Pero esto lo estoy utilizando dentro de este Fruit Fill to Color, ¿vale? Para poder tener esta variación. Y a partir de aquí, como hemos visto, voy generando pequeños cambios, ¿vale? O sea, aparto de esta base que teníamos aquí, que es plana, le añado un poco de información, otro poco de información, ¿vale? Y voy así, poco a poco, cambiando, variando y creando distintos cambios de elementos, ¿vale? Veis como al final llega a este punto, más o menos. Y aún así, sigo añadiendo pasos de información, ¿vale? Estos Pain Drives, voy añadiendo un montón de cosas. Al final aquí lo uno con el cemento, ¿vale? Y el resultado final que obtengo es este. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, si yo me vengo... Bueno, si no se me colga, ahí estamos. Yo aquí tengo una serie de presets creados, ¿vale? Entonces, me puedo ir aquí y poner este tipo de ladrillo. Que tenemos aquí. O puedo venirme y crear este tipo de ladrillo. Bueno, todos se autogeneran, ¿vale? Simplemente están cambiando, pero son el mismo todo el rato. ¿Vale? Si os fijáis, están cambiando aquí. Pero son presets que ya tengo creados, que lo único que he ido haciendo es ir creando poco a poco cada uno de estos elementos. Si quiero añadir musgo, si quiero añadirle suciedad o no, ¿vale? Y cada uno genera un elemento u otro. ¿Vale? Este tipo de ladrillo, lo mismo. En función de la dirección del ladrillo y de lo que estoy utilizando, bueno, pues tengo un tipo u otro. Aquí, por ejemplo, si utilizábamos este mos. Vamos a ver este otro tipo. Vale, ya vamos modificando un poco el cambio de color según el tipo de ladrillo. Y según el tipo de colocación, ¿vale? Si era un ladrillo más de construcción simplemente o si estamos creando algo, un elemento decorativo. ¿Vale? Aquí se me ha colgado esto porque no debería estar así. A ver. Vale, vamos a volver a poner aquí el Sunline. Vale, ahora sí. Vale, como veis, bueno, pues iba cambiando un poquito colores, sensación, un poco de ladrillo, tonalidades más planas, menos planas, etc. En función todo el rato del tipo de ladrillo que estamos generando. Vale, pero todo se genera siempre, en todo momento, desde aquí. Vale, o sea, si buscáis, por ejemplo, aquí los colores ya están cambiados, etc. Vale, normal map lo mismo. Vale. Vale, pequeñas variaciones de razones, o sea, bueno, yo iba colocándome pequeñas zonas, ¿vale? Pero parto siempre, como hemos hecho desde una shape, y voy añadiendo esos flood fill de modificaciones, cambios dentro de los ladrillos para poder generar, bueno, pues pequeñas variaciones de color. Vale, es ir sumando capas muy poco a poco para conseguir resultados, bueno, pues así bastante decentes. Vale, esto es el único problema que tiene a veces es que se cuelga un poco por la versión de Designer. Bueno, esto es un poco mi manera de trabajar. Con Designer, sobre todo. Nada, creo que ya hemos llegado a la hora. Espero que os haya gustado esta Masterclass. Si os llevo cualquier otra información y dudas que tengáis, lo que sea, podéis escribir a Voxel School. Y nada, ha sido un placer poder teneros esta tarde aquí con Designer, disfrutando un poco de los materiales procedurales. Nos vemos.